Irregularidades en la entrega de elementos de protección personal para el cuerpo médico son los que hicieron que la Contraloría General de la República visitara un laboratorio de la Gobernación del Atlántico. Con el propósito de recaudar información necesaria para dar trámite a una denuncia por posibles irregularidades en la adquisición de elementos de protección personal para el personal de la salud del departamento. Se trata de un contrato realizado por la Gobernación del Atlántico con el contratista Acafarma. Por cerca de 9.600 millones de pesos que será analizado. Estamos realizando el recaudo de información en todo el país para verificar las posibles irregularidades asociadas a la falta de idoneidad del contratista, presuntos sobrecostos y verificar presuntos conflictos de intereses que se pueden presentar en esta contingencia. El ente de control hace un llamado a la ciudadanía para que sigan presentando sus denuncias a través de los canales institucionales dispuestos por la Contraloría para tales efectos. Gracias.